Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy tengo una cita con un hombre que nació el 3 de junio del 55. Es de Géminis, hincha de San Lorenzo. Cuando iba a la secundaria tuvo que dejar de estudiar para trabajar, pero para él siempre lo más importante fue la educación. Está casado, tiene dos hijas mujeres, es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es ministro, y dicen que si uno lo conoce, lo vota. Por eso esta noche vamos a conocer a Daniel Filmos, en esta cita, pero después de los anuncios comerciales. Yo hoy tengo una cita con un hombre que siempre tuvo muy bajo perfil, por eso sabemos casi nada sobre él, sobre su vida. Es más, los carteles en la calle con su foto decían si lo conoces, lo elegís o lo votás. Por eso me dio muchas ganas de conocerlo, y seguramente usted también tiene ganas de conocerlo. Más allá de los discursos políticos, queremos saber un poco de la vida de Daniel Filmos. Hola Daniel, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te trato de ministro. No, por favor, no, sería una ofensa. Vamos a hacer una pausa. No, una ofensa no, ¿por qué? No, porque considerías una edad demasiado elevada, aparte ya la confesaste a mi edad de 55. Te mandé al frente. Sí. Decime una cosa, esto de ser hincha de San Lorenzo, ¿qué pasa? ¿Qué es una moda? ¿Todos son hinchas de San Lorenzo ahora o sos de la primera época? No, sos de la primera época, pero más que una moda es un karma, digamos. Es un karma. Es un sufrimiento que nos llevó a lo largo de toda la vida. Tuvimos pequeños momentos de alegría, pero es un sufrimiento. Ahora hasta los actores de Hollywood son de San Lorenzo. Bueno, hemos estado conmigo, Mortensen, este año por lo menos dos veces en la cancha y estuvimos también inaugurando una muestra fotográfica de San Lorenzo. Es un fanático, es un loco total, jamás me imaginé. Está aloquecido. Sí, sí, pero sí, una cosa increíble, un desesperado en la cancha. Y Continelli... Un tipo macanudísimo y súper... Vos lo imaginás una especie de Hollywood. Sí, un tipo totalmente simple. Y Continelli también comparten esa pasión, ¿comparten alguna actividad de hincha o no? Sí, porque hay una comisión que está para festejar el centenario de San Lorenzo. Así que estamos ahí trabajando Continelli. El 2008 es el año del centenario. Estamos trabajando porque San Lorenzo, aunque parezca mentira, es un club, un club deportivo, tiene mucho fútbol, pero es una tradición. Esboedo, es el centro de la ciudad de Buenos Aires y tiene que ver con el tango, tiene que ver con la cultura porteña. La verdad que San Lorenzo representa mucho más que... Aunque para nosotros es lo fundamental que el equipo de fútbol. Es bien porteño. Exactamente. Y aparte, tiene que ver con la inmigración española, fundamentalmente en Buenos Aires, en su origen, y con un padre, el padre Lorenzo Massa, que fue el que fundó, se llamaba a los fuerzosos de Almagro. ¿Y en qué barrio naciste, Daniel? Yo nací en otro barrio, en un barrio también muy porteño, que es paternal. Debía haber sido hincha de argentinos, pero por alguna razón un amigo de mi papá me llevaba a la cancha de San Lorenzo. Y, bueno, un barrio que tiene muchas características de aquellos barrios que nunca pudieron crecer demasiado, digamos. La ciudad de Buenos Aires tiene barrios que se expandieron. Es cierto. La zona norte, fundamentalmente. El centro, ahora Palermo, para lo mejor, toda esa zona. Y paternal como quedó estancada. Quedó relegado. Hace mucho tiempo, incluso cuando yo era chico, alrededor de mi casa había no menos de seis, siete cines, había teatro, digamos, había un movimiento cultural, y hoy en día la verdad que se partió bastante. ¿Y tu colegio primario, por ejemplo, estaba ahí, en paternal? ¿Hiciste la escuela ahí? Sí, yo fui a varios colegios primarios, porque me fui mudando dentro del mismo barrio a pocas cuadras, y el primer colegio es el que se llamaba Provincia de Mendoza, que vos sabés que yo soy tan viejo que mi primer colegio era de mujeres, porque cuando yo era chiquitito se permitía hasta primero, había primero inferior y primero superior, entonces se permitía hasta primero superior que vayan varones a las escuelas de mujeres, y después me pasé al que terminé, que fue la República del Ecuador, también a dos cuadras, que es un excelente colegio que todavía lo voy a visitar todos los años, lindísimo. Y ahí estás de alumno, mirá. Sí, ahí estoy con mi hermano, se nota que es vieja la foto, ¿no? ¿Y qué tal eras como alumno? Como alumno depende, bueno, en la escuela primaria era bueno, en general salvo quinto grado que tuve algún bajón, era bastante bueno, me doy cuenta por los boletines que tenía en aquel momento, en la secundaria fui cambiando porque fui a la escuela técnica hasta tercer año, vos decías antes tuve que dejar la escuela técnica para ir a trabajar y pasarme a un colegio nacional. Mirá, el otro día, para darte cuenta de qué época soy, fui a mi escuela secundaria a la técnica y me dieron una copia de mi examen de ingreso, todo el legajo y el examen de ingreso. En el examen de ingreso había una redacción, ¿sabés cuál era el tema de la redacción? Entre signos de preguntas, ¿llegará el hombre a la luna? Así que con eso te cuento que... Más o menos lo vamos citando en la época, ¿no? Soy prehistórico, sí, prehistórico, antes de que llegue el hombre a la luna. Y decime, ¿cómo llega esta vocación tuya por la educación? ¿Cómo es que te empezás a interesar en el tema? ¿De joven? No, cuando yo termino la secundaria es el año 71 y ahí, bueno, la actual esfervescencia política era después del cordobazo, estaba terminando la dictadura, esa dictadura que terminó en el 73 y todos queríamos dedicarnos a la política a través de la sociología, entonces me inscribí en la carrera de sociología, estudié sociología ahí, pero ya cuando terminé ya era la otra dictadura. Así que Argentina iba de dictadura en dictadura, terminé en el 76 y era muy difícil lograr trabajar de sociólogo porque para los militares la palabra sociología era una mala palabra. Y además pertenecés a la generación que más sufrió en esa época, ¿no? Donde hubo más muertos, más desaparecidos, gente que se tuvo que ir del país. Sí, bueno, me tocó convivir como militante en aquella época con muchos de esos desaparecidos, muertos, exiliados. Yo trabajé mucho en el movimiento de derechos humanos en el 75, me tocó crear la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre y trabajé durante toda esa época en derechos humanos. Y cuando me recibo, imagínate que no podía trabajar en ningún lado, no podíamos dar clase en ningún lado y como a los 3, 4 años de recibirme me ofrecen ser profesor de adultos en un sindicato y ahí es como me engancho con la educación. Empiezo dando sociología, historia para adultos, gente mucho más grande que yo, yo era muy chico en aquel momento, como para dar clase, pero bueno, fue un desafío y ahí empecé con la educación, me especialicé en educación de adultos, después fui a estudiar a México, hice la maestría en Brasil y ya me dediqué para siempre. La educación, aunque lo mezclé en aquel momento con otro tema que me apasiona, que es el tema de la sociología urbana, la sociología de las ciudades. Y tu primer cargo público, ¿cómo se dio? Bueno, fue ahí mismo, trabajando como educación en educación de adultos, en aquel momento existía algo que se llamaba DINEA, la Dirección Nacional de Educación de Adultos. Yo había trabajado como voluntario en el 73 en alfabetización, había un programa que se llamaba CREA, que era un programa que ganó un premio de la UNESCO, muy importante en alfabetización, y el primer cargo público tiene que ver trabajando en la Dirección de Educación de Adultos, planificando en la vuelta a la democracia, en el 83, una perspectiva que tiene que ver con que los adultos se pueden educar a lo largo de toda la vida, que no es que hay un momento para educarse, sino que uno hasta su último día tiene posibilidad de educarse, y lo llama educación permanente. Entonces, planificando actividades de educación permanente, la verdad que me apasionó, y bueno, te insisto que el tema de educar y dar clases, yo ahora como funcionario seguí dando clases durante todo este tiempo en la Universidad de Buenos Aires, donde soy profesor. ¿Tienes vocación de eso, de maestro? La gente me dice eso, que cuando hablo, siempre hablo como un profesor. ¿Cómo te educaron tus padres? ¿Qué cosas te decían? ¿Te acordás? Bueno, yo ahí tenía una doble educación, mi mamá era profesora de inglés, entonces tenía una educación bastante rígida y firme, respecto de cumplir y estudiar y tener buenas notas, y mi papá era militante político, así que también tuve una educación de chico, de preocuparme por lo social, y bueno, preocuparme fundamentalmente por la gente que menos tenía, digamos, eso fue algo que también a lo largo de toda la vida me acompañó, las dos cosas, la preocupación por lo intelectual, que venía del lado de mi mamá, y más la preocupación por lo social y lo político, que venía por mi papá, que él tiene todavía 83 años, y sigue yendo todas las mañanas a un barrio, a los piletones a trabajar, ayudando a la gente que lo necesita. Hablame un poco de tu papá, Filmus es un apellido, ¿de qué origen exactamente? Bueno, Filmus es rumano. Es rumano. Que después con todos los cambios de Europa, hace poco me enteré que el pueblo exacto de Rumania, donde viene mi papá, es Moldavia. ¿Tu papá es el que llegó a la Argentina o fueron sus padres? No, tanto mi mamá como mi papá son primera generación, ellos tenían 4 o 5 años cuando vinieron a Buenos Aires. Vinieron de chiquitos. Sí, mi papá tuvo la desgracia que al poquito tiempo de llegar acá, falleció el padre, así que quedó huérfano, tuvo una infancia bastante dura, él no terminó, de hecho la primaria es un autodidacta, y realmente, bueno, es gente de origen humilde, que fue mejorando su situación a lo largo de la vida, y que transmite, quieras que no, una decisión y una vocación por el trabajo, y por mejorar, y por la promesa que en aquel momento existía en la Argentina, y ahora estamos recuperando, que es la idea de que si vos estudiaste va a ir mejor. Claro, aunque vos fíjate que en esa época la gente no tenía una gran educación, pero tenían la cultura del trabajo, ¿no?, inculcada, o la traían con su aprendizaje, no sé, genético tal vez. ¿Qué diferencia con este momento? Sí, y también había la perspectiva de mi hijo, el doctor, digamos, que el hijo siempre iba a poder estudiar más y mejorar la situación. Claro. La perspectiva que perdimos, yo te decía que ahora quizás la estamos recuperando, pero que perdimos bastante en la década del 80 y del 90, ¿no? La idea de que siempre el hijo iba a estar mejor, se cambió por la idea de que el hijo podía, aún estudiando más, estar en peores condiciones. Es que el hijo siempre estaba mejor y ahora no es así, ¿no? Porque ahora muchos padres sostienen a los hijos que no encuentran un rumbo, un camino, una posibilidad. ¿No te acordás que había una época donde el chico se independizaba rápidamente del padre? Ahora muchos de nosotros, y bueno, sabemos cómo hacer para sacar a los chicos de casa, porque esa posibilidad de la primer vivienda, del primer trabajo, se postergó. Insisto que en los últimos años quizás está volviendo el tema del trabajo y está volviendo a partir de la baja de la desocupación y hay más gente con posibilidades de trabajar. Especialmente jóvenes capacitados. Por ejemplo, vos pones un aviso hoy, no encontrás técnicos y no encontrás profesionales en ciertas áreas que han crecido mucho en los últimos años. Sí, la educación también tiene que ver con esto del respeto por el otro, el respeto a las leyes, bueno, el tema de la impunidad, ¿no? Que es uno de los principales problemas que tenemos, además de la falta de educación. Mira, Argentina es un país que se hizo con la educación. Es el primer país de América Latina que la ley 1420, ya en el siglo XIX, prometió que todo el mundo se iba a alfabetizar y lo logró. Y eso fue una ventaja comparativa nuestra en todos los sentidos, desde que crecimos más industrialmente hasta que era el país más culto y que éramos la capital o el faro cultural de América Latina. Eso pasó durante mucho tiempo y yo creo que quizás las dictaduras, fundamentalmente la de los 60 y la de los 70, quizás con la noche de los bastones largos, ¿te acordás? Cuando echaron a los principales científicos de la universidad, se empezó a perder esa cultura y ese amor por la educación. Fíjate que Argentina sola tiene cinco premios Nobel, tiene más premios Nobel casi que todo el hemisferio sur, solo Argentina. Tres de esos en ciencias duras. Y el último ya lo ganó trabajando en Milstein, trabajando en Inglaterra. Todo ese capital cultural, yo creo que en la época de las dos dictaduras y en la época incluso de la década de los 90, mucho de eso se perdió por el tipo de gobierno que tuvo la Argentina, el oscurantismo, la persecución, los principales científicos y después también por confiar en las políticas de mercado y no con políticas que sirvan para la educación. Volviendo a tu rol como funcionario, como técnico, como persona dedicada a trabajar para la educación, ¿hubo mucha gente que te dijo no te metas en campaña, no te metas en esto, mejor quedarte donde estás, que haces un buen trabajo? ¿Mucha gente te desalentó o hubo más gente que te animara? Bueno, en la primera incluyo la familia, en el primer tipo de voz, que es la que se expone más en una situación así y pierde más la presencia de un padre en la casa. La verdad es que cuando yo fui con la idea que me apasionaba y me gustaba la idea de ser jefe de gobierno, primero, claro, la cuestión de esto de lo mismo que mencionabas vos fuera de cámara, estar en los carteles, estar en la calle, que la gente te reconozca, vas a un restaurante, vas a sumar ya, yo hago la misma vida que hacía antes, pero ya no pasás desapercibido, y desde la gente que te reconoce y te pidió un autógrafo, los que quieren sacarse una foto, los que tienen un reclamo para hacer, realmente cambia la vida de uno. ¿Tus hijas qué te dicen? ¿Cuántos años tienen? Bueno, la mayor tiene 17, y es quizás la más impactada, la más chiquita tiene 4, así que para ella empieza a darse cuenta que tiene un padre famoso y es muy divertido porque va por la calle, vamos con el auto, hay un cartel, dice Daniel, 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 repite cada vez que hay un cartel de mi nombre, pero bueno, sacando este tema que realmente tiene que ver con cambiar la dinámica de la vida, la mayor parte de la gente que trabaja conmigo confía en que hacemos una buena elección, porque es verdad que hicimos muchas cosas en educación, hace 7 años que yo estoy gestionando educación, 3 años en la Secretaría de Educación de la Ciudad y después 4 años en el Ministerio de Educación de la Nación, hicimos muchas cosas creo que muy buenas y que te incitan a que esta posibilidad de tener una buena gestión, hace falta tenerla en la ciudad, es una ciudad que uno quiere, que nació, que vivió toda la vida acá, que la verdad que es posible mejorarla, uno que va por la calle todos los días, la sufre. Es una ciudad muy complicada, hay que ser muy valiente para animarse. Sí, pero creo que vale la pena, porque es muy complicada, como lo es quizás cualquier ciudad o cualquier provincia de la Argentina, pero es la que tiene más posibilidades, acá tenés toda la ciencia, tenés toda la cultura, es una ciudad muy rica, la verdad que podría no haber gente pobre, es una ciudad que tiene las condiciones para que no haya villas de miseria, es una ciudad que tiene las condiciones para que haya limpieza, es una ciudad que tiene las condiciones para ser segura, es una ciudad que vos la recorres en taxi, digamos, en colectivo, en subte, no tenés que tomar un avión, no tenés que ir a un helicóptero, yo ahora soy ministro de educación, hay un problema en una escuela y tengo que, quizás tardo 12 horas para llegar, en la ciudad vos estás en el momento, podés resolver los problemas, podés poner la cara, y la verdad es que si estás apasionado por pensar las cosas a mediano y largo plazo, es una ciudad que puede cambiar y mejorar muchísimo. ¿Cuál fue tu momento más difícil en todo este tiempo? Supongo que la muerte de Fuente Alba debe haber sido una de las situaciones más críticas en tu tarea, no solamente como funcionario público, sino como persona vinculada con la educación. Sí, sí, eso fue quizás el golpe más duro desde el punto de vista que uno jamás hubiera imaginado que en este país en democracia un docente tiene que morir. La verdad que cuando pasó, tardamos en darnos cuenta todo unas horas de lo que estaba pasando, porque lo primero que vimos fue la represión, de que después que hubo un policía que disparó a Mansalva una granada de gas lacrimógeno a un docente, y después que estaba grave, bueno, en el transcurso de esas horas yo creí que realmente era una situación que la Argentina no tenía que vivir, que esa familia, que ese docente, que sus colegas, no había ningún derecho a que pase eso, porque vos tenés el derecho a transitar, el derecho a dar clases, el derecho a aprender, pero hay un derecho que es sagrado que es el derecho a la vida, que no hay ninguna razón para que un hombre se la quite, quite ese derecho a otro, y lo que pasó me pareció una gravedad total, y me parece que también la Argentina tiene que acostumbrarse a que tiene que haber justicia y no tiene que haber impunidad, yo creo que el reclamo de justicia tiene que ser un reclamo permanente, y efectivamente es algo irreversible, pero si queda como aprendizaje tiene que quedar que realmente los culpables de que esto haya sucedido tienen que ser castigados. Además de mejorar la educación, ¿qué otros aspectos ves como más delicados en la sociedad en la que vivimos hoy? Hay un tema que tiene que ver con la educación que vos lo mencionaste antes, que es el tema del cumplimiento de las leyes y de las normas. Yo creo que estamos muy acostumbrados, incluso hasta en el caso que hablamos recién, a que las normas y las leyes se pueden no cumplir. Entonces cuando empiezan a no cumplirse las normas y las leyes o cuando la autoridad no lo hace, entonces ya legitima que cualquiera no lo haga. Y me parece que en este sentido incluso parte del desorden y del caos tiene que ver con que el Estado no cumple con las normas y con las leyes y que esto genera también una cierta caotización de la sociedad. Esa sensación de todo vale, ¿no? Sí, y que va en contra de la idea básica de justicia y fundamentalmente de justicia social, de que haya mayor igualdad y que haya posibilidad de que los problemas se resuelvan. Me parece que hay, digamos, algo que hizo el presidente a nivel nacional es ponerse muy duro con ciertas corporaciones, enfrentar ciertos problemas que parecían imposibles de enfrentar y en cierto sentido me parece que eso mismo es lo que hay que traer acá. Vos lo ves en todos los órdenes, desde el tránsito hasta la seguridad, pasando por el tema de la basura, hay normas, hay leyes que no se cumplen y eso redunda en que nosotros como vecinos, como porteños vivamos bastante mal, digamos, no tengamos, a pesar de una gran ciudad, tengamos muchos aspectos de la calidad de vida que podrían mejorar. ¿Esto se puede modificar a través de la educación? Uno de los temas a mediano y largo plazo es a través de la educación, pero también hay educación que nosotros llamamos educación no formal, que se enseña con el ejemplo, digamos, cuando el padre le dice algo y hace otra cosa, en realidad está traicionando su propio decir y el chico aprende eso, que hay que decir algo y hacer otra cosa. Cuando el gobierno dice algo y después hace otra cosa, pasa lo mismo. Yo creo que hay una cuestión de coherencia entre el decir y el hacer y que tiene que ver con la honestidad y tiene que ver también con una línea de conducta que me parece fundamental que los gobiernos tienen que tener. Y te insisto, acá hace cosas muy concretas, si vos tenés una ciudad limpia la gente no va a ensuciar. Hay cuestiones básicas que si vos las cumplís eso te da autoridad para que después pedirle a la gente que también la cumpla. Dejando la política de lado, ¿qué asignatura pendiente tenés en tu vida? Bueno, yo aspiro antes de ser viejito ser director técnico de fútbol, por ejemplo. ¿Ah, sí? Si, ya jugador no lo puedo decir porque... No, me dijeron que jugás muy bien, ¿eh? No, jugamos pero no voy a poder serlo ya desde el punto de vista profesional pero aspiro aunque sea en un equipo de fútbol femenino a poder ser director técnico Un equipo de fútbol femenino Aunque sea, digo... Aunque sea, mirá qué manera de... No, justamente de elevar a las mujeres algo tan... sagrado como es el fútbol, ¿no? Pero, este... No, eso es una asignatura pendiente. Bueno, comenzamos la charla hablando de fútbol terminamos con el fútbol así que el fútbol está muy presente en tu vida por lo que veo, ¿eh? Sí, entre otros aspectos junto con... O sea, es que el tema de ser funcionario público es que te exige mucho y te exige muchas veces tener la cabeza muy metida en las cosas del trabajo aún cuando no estás trabajando Yo creo que la familia en ese sentido y el fútbol son dos de los momentos que uno puede... Disfrutar un poco, ¿no? Sí, sí olvidarse de todo el peso de la responsabilidad de la gestión pública Daniel, muchas gracias por haber venido Tengo un regalito un vino que eligió la gente de Baco Club especialmente me dijeron es para el ministro y candidato Brindaremos por Baco Club Lo vamos a borrar, mirá En junio que son las elecciones puedes brindar por tu cumpleaños y por el resultado de las elecciones Bueno, me va a necesitar mucho más vino porque vamos a estar brindando No, nos va a ir bien y vamos a estar brindando con mucha más gente así que muchísimas gracias Bueno, gracias, ¿eh? Chao Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado Tenemos una cita los sábados a las 23 por Magazine ¡Baco! ¡Gracias!